Sí, sobre el envío de catequistas y sobre todo el lanzamiento también del Congreso Misionero Arquidiocesano, considero que ha sido un momento significativo, un momento clave, en el cual nos reencontramos como Iglesia a Cochabambina. Y con ella, pues recordamos ante todo esta dimensión de la Iglesia. Estamos llamados a ejercer nuestra, bueno, a presentar a Jesús, a llevar a Jesús en los espacios donde no se lo conoce, donde hay indiferencia, a los que lo rechazan, a los no creyentes. Y creo que este espacio nos invita una vez más en este espíritu a todos nosotros a movernos a ir al encuentro de todos. Entonces, creo que este espacio ha sido importante. Nos hemos reconocido quienes somos los agentes de pastoral, lo hemos celebrado y nos hemos sentido, sobre todo una comunidad enviada por nuestro pastor, Monseñor Oscar Aparicio.